Los niños y jóvenes de la Escuela Especial Nadiel de las Cruces celebraron con Zumba el Día del Alumno, actividad que desarrollaron en el Mall de San Antonio, donde pudieron disfrutar de un grato momento junto a sus amigos. Una gran jornada al ritmo de la Zumba y en el Mall Arauco San Antonio vivieron los alumnos de la Escuela Especial Nadiel de las Cruces, pequeños con capacidad cognitiva, sensorial y o motora, que disfrutaron de un grato momento en su celebración del Día del Alumno. Actividad donde los propios niños fueron los instructores de Zumba y pudieron exhibir sus mejores pasos. Bien, me ha gustado, muy bien. Ha sido entretenido en bailo abierto. Sí, en bailo abierto y transpira mucho. Casa de Estudios de las Cruces que durante ocho años ha formado a estos pequeños que llegan desde los cuatro y hasta los 26 años en los niveles multidéficit, pre-básicos, básicos y laboral. Niños que pudieron disfrutar de un entretenido día gracias a la coordinación que se pudo concretar. Mucho mejor de lo que pensamos. De verdad, harto apoyo del Mall, también de Kentucky, de la Municipalidad del Tago, para organizar de una manera distinta el Día del Alumno y sacar a los chiquillos con necesidades educativas especiales que no siempre tienen acceso como cualquier niño de escuela regular, por así decirlo, a estos espacios. Así que disfrutando a Concho como cualquier niño nomás. Escuela especial que hoy cuenta con 62 alumnos que cada jornada con distintas actividades van superando dificultades para seguir creciendo. Progreso que ya ve María Carrasco, quien está feliz con el avance de su nieto Ángel. Me encanta porque es una participación que le hacen a los niños y es súper buena, porque los niños van valorizándose como personas también y no están recriminados tampoco, porque este colegio le ha dado harto apoyo al niño. Al finalizar la clase de Zumba, los pequeños se trasladaron hasta el patio de comida del centro comercial para cerrar la jornada con una colación, donde los pequeños pudieron compartir con sus compañeros, profesores y familias. Celebración del Día del Alumnos que sin duda estos niños esperan repetir.